Hola, hola, estamos en la reserva Volcán Mombacho, ubicada a solo 10 minutos de la ciudad de Granada. En esta reserva se encuentran haciendas y comunidades rodeadas por una riqueza natural. 1,150 metros de altura intentaremos escalar el día de hoy, así que acompáñenos en esta gran experiencia que tendrá Heidi, Paola y Efraín Díaz. Vengan con nosotros. Qué rico que esté este café. Muy bueno. Está riquísimo. Mirale, Ares y con qué frecuencia vienen los turistas. O sea, ¿en qué época? Para abril, ahorita que es Semana Santa y a finales de noviembre ya para empezar la temporada de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!